Y fue el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana quien presentó el informe de labores de la Tercera Comisión de la Permanente. Esto fue lo que dijo. A la Tercera Comisión le fueron turnados un total de 213 proposiciones con punto de acuerdo distribuidas de la siguiente manera. 75 del Partido Acción Nacional, 52 del Partido Revolucionario Institucional, 38 del Partido Movimiento Ciudadano, 21 del Partido Verde Ecologista de México, 14 del Partido del Trabajo, 11 del Partido Morena y 2 del Partido de la Revolución Democrática. Expreso mi agradecimiento a todas y todos los integrantes de la Comisión Permanente, así como de mi grupo parlamentario, por haber depositado su confianza en mi persona y permitirme ser presidente de la Tercera Comisión.